No te voy a dar una nota, no te voy a pagar. Madre, escucha, me mojaste el Mundial y ahora viniste. Madre, escucha, me mojaste. Madre, escucha, me mojaste. ¿Recuerdan que perdimos con Arabia? Cambié todo. Y esta ropa la usé todos los partidos. Desde las zapatillas, las medias, el pantalón, la chomba, todo. Todo era igual. Y bueno, es el primer partido que juega la selección en la Argentina. Con todos nosotros acá. Después de habernos dado la alegría más grande en 36 años más o menos. Y otra vez, gracias al laburo que hicimos y gracias a todos los directivos del AFA que siguen confiando en mí. Tenemos acceso al campo, así que vamos a grabar un lindo blog. Desde dentro del campo de juego, vamos a ver qué es lo que vamos a poder mostrarles. La idea es que puedan disfrutar de esta fiesta. Sabemos que hubo mucha gente que se lo perdió. Es el partido de la historia con más acreditaciones de prensa, con más de 131.000. Había más de un millón de personas en el momento de la venta de las entradas. Sabemos que mucha gente quiere ir y está buscando de manera desesperada entradas. De hecho, mi familia aquí, mi familia tiene. Entonces la idea es tratar de mostrarles un poco todo. ¿Se acuerdan del otro partido difícil? Seguimos caminando. Bueno, hoy ya estamos más relajados. Esta ropa, de hecho, no me la voy a volver a poner. Me la puse para hacer el blog, pero no va a volver a estar en un campo de juego. Ya está, esta ya cumplió. Esta ya ganó una estrellita. Obviamente no la ganamos nosotros, la ganaron los jugadores. Pero fuimos parte de algo con esta ropa. Hay gente que es más cabulera, menos cabulera. Sinceramente, elijo creer. Entonces vamos a utilizar otra ropa. Hoy no la necesitamos, jugamos contra Panamá. Obviamente, sin desmerecer a ningún equipo. No se espera un gran espectáculo a nivel futbolístico porque es Panamá. Que vuelvo a repetir, no es para desmerecer a ningún rival. Y le mando un abrazo muy grande a toda la gente de Panamá. Pero bueno, ustedes saben que no es lo mismo jugar una final contra Francia que jugar un amistoso. Porque ya estamos jugando un amistoso contra Panamá. Pero sí lo que se espera es una gran fiesta. Lo que nosotros vamos a ver es un recibimiento espectacular para todos estos cracks que nos dieron una de las alegrías más grandes. La primera, porque es la primer copa que yo veo. Y me tocó estar en el campo de juego todos los partidos. Lo cual, para mí, es un gran privilegio. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar siempre. Espero que les guste el blog. Suscríbanse, denle un like al video. Para los que siempre bancan, un agradecimiento total. Seguimos laburando para ustedes. Y para los que no bancan, bueno, ¿qué les voy a decir? Como dijo Deshonesto Diego Armando Maradona, la tienen adentro. Porque pensaron que después de Qatar, después de Qatar seguimos acá. Y seguramente seguiremos bancando a la selección en todas las veces que nos necesiten. Y en lo que podamos aportar. Y para que ustedes también tengan contenido de calidad. Así que bueno, amigos, sin más preámbulos. Los veo ahora yendo para el Monumental. Bueno, amigos, ya nos estamos acercando al Monumental. Tenemos 15 minutos para hacer 8 cuadras. O sea, imagínense lo bien que estamos. Tenemos pegado en el vidrio la acreditación de prensa. Por lo cual vamos a estacionar. Y después vamos a tener que caminar, no sé, como 10 cuadras. Otra vez estamos en el campo. Así que espero que les guste el blog de lo que se viene. Bueno, como les dije en la intro, me cambié. No voy a usar esa ropa porque esa ropa era del mundial. Ya cumplió con la estrellita. Nada, arrancamos. Arrancamos a la bocinazo. A la bocinazo. Bueno, hoy hablé con la hermana de Leo. Le vamos a hacer llegar la camiseta de Platense. Que se la voy a dedicar. Como si fuera un juego o no. Pero es más que nada un mensaje de amor. Así que nada. Ya tenemos todo arreglado. Messi va a tener una camiseta de Platense. Te amo una locura. Gracias por tanto. Walter. Edgardo. Bien. Le vamos a poner Leo. Pará, no le puse Leo. No, no, es que aparte, amigos, nos rodearon el auto 4 o 5 veces. Y este tarado se... No, pero dale. No se puede, amigo. Hay que bajar, hay que salvar a la gente. O sea... Bueno, quedate. Yo te cuento cómo va el partido después. O sea, hay que ver si llegamos. Faltan. Esto me vas a acordar de acatar 6 horas antes. Igual ahora acá escondé la cámara porque no vamos a llegar. O sea, ven una cámara y van a decir, ¿qué es esto? Gracias, papá. Vamos a Platense. Chau, amigos, vamos a Calamar. Amigos, 4 de la tarde salimos del departamento acá a 20 cuadras. 6 y 5. No, 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 imposible llegar. El Monumental está al 50%. Mucha gente afuera, mucha gente afuera, muchos shows que se esperan. Estoy un poco goza en la entrada. Va a estar ferpa. Creo que va a estar Lugra, todavía no lo sé. Y bueno, nada, a disfrutar porque tenemos bastante. Me hizo acordar de Qatar. En Qatar estaba 6 horas antes al pedo. Hoy no vamos a estar al pedo, quiero creer. Y ahora vamos a pasar por AFA Studios que ya nos están esperando. No, boludo, te voy a preguntar cosas. Vení. No, boludo, no. ¿Cómo venía? No, no, ven. Dale, dale. No, agarraba, Nico. No, no, nadie se queda a hacer cargo. Firmamelo. No, no, por favor. Este es el utilero de los nuestros. Es humilde, no quiere decir nada. Pero este tipo labura día y noche para que los nuestros estén vestidos. No saben lo que laburó en Qatar este tipo. Lo que laburó en Qatar este tipo, por Dios. Y ahí lo ven. El carnicero, le dicen el carnicero de Buenos Aires porque suele, dice que le corta el pelo como cordeador a los jugadores. Te intimida mucho. Es un trago. Dani, Dani del peluquero de la sección, ¿cuánto hace, Dani? En la selección cuatro años. Cuatro años. Ya tiene un título. Y acá, este que ven acá, es el que hace posible todo esto, el que nos permite a nosotros venir a grabar y que gracias a él está en el blog. Junto con el chiqui, que obviamente nos banca fuerte. Pero Nico, nos banca del día uno y nosotros te agradecemos mucho. Así que este tipo es un crack. Un amigo. El único defecto que tiene. Es eso porque es un amigo, boludo. ¿Cuál es el único defecto que tenés? Sin chaco, alíjale. ¿Quién se nos escapó allá? ¿Nico? Pará, vení acá, vení acá. Este que está acá, es otro de los que laburó día y noche en Qatar sin parar para que los nuestros estén, mirá, de punta en blanco, boludo. Miren lo que es. Vienen, pum, pum, preparan todo. La ropita dobladita. ¿Cuánto hacen, Nico, que estás laburando acá? En agua, 10 años. 10 años. Con la mayor de la Copa América. Así como lo ven, como tiene 23, empezó a laburar a los 13. Si podemos cambiar la ropa, porque no da para que esté con ropa. Sí, es verdad. ¿Me van a cambiar la ropa? Lo escucharon a Juan, eh. Si me ven con las dos estrellas, van y lo putean a este tipo. ¿Qué talle es esto, Juan? Él. Él es genial, boludo. Sí, creo que esta es. ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, porque la di yo, boludo. ¿Te viste la talle? ¿Te viste la talle? ¿Te viste la pregunta de cumpleaños? ¿Cómo haces que estuvo? ¿Qué hijo de pute? Ya tenemos las tres. ¿Esta es la primera que tengo de las tres estrellas? Sí. Sí, no. Filmámelo. Pará, pará. Este no se va a faltar. Sí, la hacía, boludo. La hacía, boludo. ¿Cómo está? Qué herido, papá. Habríamos estado sufriendo en esos vestidos del campo. Amigo, contra México, yo tenía una cagadera real, fiebre y cagadera. Entré al baño tres veces, les cagué el baño tres veces. Supongo que será donde cagaron los pibes. Pero bueno, salimos campeones. Salimos campeones, sumamos, estábamos ahí todos tensos, pero bueno. Bueno, amigos, estamos a minutos de que se inicia el partido. Los pibes se lo tomaron con mucha calma. Es un clima de fiesta, de tranquilidad. Lo deportivo es importante para hasta ahí. Tuvimos que hacer el cambiazo. Ya tenemos la tercera. Gracias, gracias como siempre por bancarnos, por permitirnos estar acá. Porque nosotros acompañamos desde donde nos toca. Y tratamos de llevarles a ustedes una experiencia distinta. Así que espero que les guste. ¡Casis, casas, 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 casas! ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos con Luquita Rodríguez. Recién que lo dejé sacando esa foto con la gente porque le estaban pidiendo. Entretiempo del partido regular. Ellos están tirados atrás. No se van a mover. El 4 metió una patada que no tiene ningún tipo de sentido a Messi. Que no entiendo por qué les pega. Un amistoso de este tipo. O sea, estúpido. Espero que lo cambien en el segundo tiempo. Nada, disfrutando. Puesto más que nada. Es un cumple. Se hace un cumple para nosotros de una celebración de haber salido campeones. Ni más ni menos. Hay que disfrutar del color, de lo que son los shows. Creo que ahora tenemos uno en el entretiempo. Así que, nada. Cuando termine, vamos a ver si podemos meternos en la zona mixta. Le tengo que dar la camiseta a Lego. Y vamos a ver si podemos sacar una gran tita para alguien. ¡Ah! Cuando nos veo tiene que córdle. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Me sirven a seguir. ¡Uy! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Uy! ¡Pearlas! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡No! ¡Sensión! ¡Uy! ¡Se vuelve para donde! ¡Se vuelve para donde! Estamos con Conchito, amigo. No, no, estoy delirando. Logré meterlo medio por la ventana y estamos disfrutando acá. Me mandó un mensajito. No, porque sí, boludo, yo estaba en el palco de arriba con el duco que me invitó de Onda. Yo no iba a venir. ¿Hasta duco? No, se fue a una banda. Y ahí se fue con toda la gente del palco y quedé solo con Robert. Y me dice, Luquita está ahí abajo. Y de repente empiezo a buscarlos y los encuentro acá abajo. Y le digo, ¿están ahí gordos? Y me dice, hay que ir. Le digo, ¿cómo vamos a ir? No nos va a hacer entrar ni en pedo. ¿Cómo ellos van a decir que entren y entramos? Vamos, vamos, gordos. Bueno, dale, vamos. Ya fue. Dije, estamos acá, me la juego. Y entraba y me salió foto con Dybala, con el huevo, con los Chelsea. Me saludó Paredes como, ¿eh? ¿Esto es el goncho? Me dice. Yo más o menos que estaba como un fan, boludo. No, boludo, pero qué lindo poder vivirlo de esta manera, boludo. Venimos bancándose mucho. Sí, yo literalmente no me puedo encarpetear ni una en contra de alguna de la selección. Ni uno me puede encarpetear. Pero es larguísimo el blog, hermano. Pero es más largo, es larguísimo. Luquitas Rodríguez. Sí, dios, señor. ¿Hace cuánto? Hace un momento vino Tommy y dijo, vamos a cerrar los momos, no cierran nunca. No cierran más. Pero boludo, por lo menos tienen contenido. Los de Luquitas Rodríguez era con un celular viendo a Alfredo Monte de Oca comprando en un supermercado, así que. No había palabras de protagonista en el blog. Nada más que tipo, bueno chicos, hoy me desperté y la verdad que me quiero morir porque Argentina juega dentro de seis días. No, no, y con un carrito de supermercado. Era, o con un carrito de supermercado comprando boludeces. Y después estaba Beder untando una galletita, una hora y media por galletita. No, una bronca. Bueno, gracias a estos dos. AFA estudia a esos dos hijos de puta, les debo un montón porque hoy fue increíble. Gracias por ser parte de mi blog infinito. Qué grandes momos, ya lo veo y me acuerdo de cosas felices. Porque es catar y es catar. Escuchame, este es el hijo de puta que me mojó en catar y que quiso ir por la revancha ahora y no pudo, no pudiste. Porque sos un cagón. No pudiste. Porque sos un cagón, porque estabas así, en medio de la urá, 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 estaban mirando la peli. Yo vi la jugada, los veo correr a estos dos boludos que se juntan que son tarados y empezamos con el agüita, tiki tiki. Como esta la parecía. Sí. Esta la parecía. ¿Qué tenés acá? Esta te perdono. Esta te la perdono. Esta es la primera con las tres frayas, boludo. Te la perdono. Vos le dijiste, te da perdono. Tienes que ir al museo. Te la perdono. Uy, mirá que llegó. Y no me dejaban pasar. Estás un poco mojado. Yo te voy a regalar una de platense, ¿está bien? La hacemos acá. Te lo agradezco. Me alegro. Amigo, disfrutá. Crá, Gio, ¿cómo andas, amigo? Bien, bien. ¿Contento? Sí, la verdad que es una locura. Lo que se vivió, es con la gente algo único. Bueno, me alegro, hermano. ¿Cómo te ves para junio? Bien, bien. La verdad que bien. Ahora, como dijeron todos, hay que disfrutar de la Copa. Pero sabemos que empieza una nueva etapa que va a ser muy linda. Obviamente que todos querrán ganar la campeona del mundo. Entonces, hay que defender eso. Totalmente. ¿Qué tiene ahí adentro? Está la cuchita. ¿Se puede ver? Sí. ¿La sabés abrir? Se cumple. La hermética. Ah, no, no. Ahí va, ahí va. Guarda que no se caiga. Tocala vos, boludo. Yo no la quiero tocar. Está linda, eh. Boludo, mirá. Sí, lo voy a ser muy bien. Nada. Gracias, Chivo. Qué hará, qué hará todo. Che, vení un cachito. Vení. No te vean, anotá. Me tenés que pagar. Madre, escuchá, me mojaste el Mundial y ahora viniste y me pegaste un boludo en el culo. Pelotudito mínimo. Mandó un saludo de lo que le están viendo. ¿Qué? Mandó un saludo de lo que le están viendo, pelotudo. A la gente, tarado, haciendo un blog. ¿A vos te diré? Estúpido, baneado de nuevo. Un abrazo grande a todos. Bueno, amigos, estamos en el medio del campo de juego donde Argentina tuvo el primer partido después de haber logrado la tercera estrella. Ahora nos estamos yendo a... A donde pateó Leo del Tiro Libre. A donde pateó Leo del Tiro Libre. Por ahí. Y después vamos a hacerle llegar esto a Leo, que es la camiseta de Platense, que dice Te amo una locura. Gracias por tanto. Es un regalito para su museo. Así que Leo, hoy me voy a encargar de que tenga una camiseta de Platense. Y bueno, terminamos este blog, amigos. Creo que hoy es la despedida de estos blogs que veníamos haciendo de Qatar. Para mí era hoy la etapa final. Es el último capítulo. Ya campeones del mundo, de local, en nuestra casa. Y bueno, disfrutando con los jugadores que pudimos ver acá en el blog. Con algunos creadores de contenido. Nada, espero que les guste el blog. Que lo hayan disfrutado. Y es el fin de una etapa. Nos llevamos a la tercera. Seguimos caminando. Ojalá nos llevemos a la cuarta. Suscríbanse y denle like. Los quiero.